Mabeto Sala Kawarance Yo soy Kofuta Mawarance Muyipi, yo ganchelo con la O Kimi como a Fred Eduardo O come a potre machi O con su hote Alegisaco na lombo Maka mambalabato O comuna Oyo Mabeto Sala Kawarance Monsu Kofuta Mawarance Monsu Koguerje Bins C'est un nom Swahili C'est un nom Swahili Ca a quelle signification le Bins ? Fils d'Euf Fils D'Euf Tout simplement Les bins n'avez toujours toujours Le tout premier secrétaire général du Empire Lorsque le maréchal Mobutu créé le Empire em1967 El Tima Ramazani ¿Cómo va bien? El Tima Ramazani ¿Es alguien de mi casa? ¿Cómo va bien? No sé si vamos a contestar ¿Para que es un rwandista? No. ¿Dónde está llegando? Creo que es la ignorancia Cuando tú ya traicionás El Tima Ramazani El Tima Ramazani El Tima Ramazi El Tima Ramazani El Tima Ramazani El Tima Ramazani Pe��есп potassium El Tima Ramazani Entonces, el señor me dijo, me dijo, ¿cómo perdiste? Mi madre Franca, me dice, mi padre, 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 mi padre. Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, como deputado. Estaba en un salón. Si yo habité en un lugar donde se le conteste, sin historia, sin cv, sin referencia. y dirigir congreso en la mundialización. La ambasada de Congo se presenta en la King's Cross, y se presenta en un restaurante donde se presenta. Y se refleja la imagen de Joseph Kabila, un chauffeur de taxi en Tanzania. Si se presenta en la ciudad, se presenta en la ciudad de Bambam, se presenta en la ciudad de Bambam. ¿Qué es lo que se presenta en la ciudad? ¿Qué es lo que se presenta en la ciudad? ¿Qué es lo que se presenta en la ciudad? Si se presenta en la ciudad, se presenta en la ciudad de Bambam, y hace un scripture porcay чтобы自己 produire como auch. Así que, ¿qué es lo que se presenta en la ciudad? Aún C coaches se presenta en sagged wonderl Sí, sino que si se presenta en un ciudadano de Bambam, la gente se presenta en un ciudadano de Bambam y se plantea un gobierno y que la azarama que celebran Alexi Nakamu gandengeni ni veye koma kaya basi. Metikana le la langa, veye koma yabasi. Mokono libo kota veye yapso mibali si gruble. Omona mwaso yote, abongina yote, abongina ngoyo. Pongaga msumo ki. Sindi, wazwembe pa kufiaza mwana za woyemba ni iglizo ngala zoka malamasina. Leng namoni mwana nangapengwe. Po na yebi musala o yubazo sala. Na yebi nade konabiso kofi po na travaya na yeleir nazaki na ba didi kinuwa na ba titi le valwa. Le mwana na komina pasteur te. Na yebi peba liye mbebele baleka kuna vina bango na souka ba yebi. Alolene namoni mwana kye kuna. Nasepe lagite tanke papa na sepe lagite na pesa ki kofi ultimaton mwana zongan eglize. Alolene ya pesa ki kondiwa albi. Soki mwana na bolinga zongan nasombe lakye jagwa ya. Ongapena sombe lakye jagwa le na kendegi na kin. Yangon? Aya yame deza. Yangon? Oni magye yangon yo. Buklook. Yem era encontrar. Yem marahifying the siara gramstay jura. Ye..yee..yee...yee..yee...yee..yee...yeee utes seku keinaplasa betékaga ba biloko na bango ba pro dina bango ya ba sepade bad aktivство na bango. Batrwa approach pro Pride wa kong mo sumpu b治 mbo yabiso na kantu. El hombre vive con su naturaleza, con su cultura. La buena música era nuestra. Yo soy el camino, la verdad. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino, supongo que me gustan. La verdad es que, si el camino hay gente tienes que te ayudarles a tomar una buena música, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el camino de los detectivos, pero también yo. Cuando hay cosas처럼, tú eres sin problema, así que yo soy el camino y eso. No hay nada es un camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, lo que hemos dicho en el año pasado, lo que me diga es que hay que entender que hay que querer cambiar la estrategia de diálogo que podemos entretener el diálogo que podemos hacer esto será aún purer. y 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 ¡Gracias! No me gusta el público, no se la pasa. Nada va a tener que crecer. Puedo ver los ideologios que tienen un poco en fin, pero ¿estas que me estoy escuchando? No, 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 no. Y por qué la canción es muy sexy. Ahora tenemos uno de los soyinhos. Tú lo eres grande ciudadano, porque tu oí una emphasizedación fuerte pulsante. Después del mes hijos, cuando llegáis ahí empezamos a su presidente de DurchsUE porclore. Pues por favor. Si es algo que si te exclusionas, tienes que verlo. Quizás por vosotros, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!